Voy a proceder a pasarles un video pequeño en cuanto a lo que nos conlleva a la reunión de hoy, que es la seguridad, los requisitos que tanto Citipan, nosotros también, la OEA de Perú, requerimos para lo que es requisitos de seguridad en nuestro programa. Procedo a pasarles la información. ¿Dónde está el fondo? Vamos a ponerle... Dentro del tema lo que está, ¿no? El video, sí. A ver, andan, pero vean. A ver, y a ver, y a ver. A ver, y a ver, y a ver, y a ver. A ver, y a ver, y a ver, y a ver. 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 A ver, y a ver, y a ver, y a ver, y a ver. A ver, y a ver, y a ver, y a ver, y a ver. A ver, y 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 a ver. Para lo que es el programa OEA, vamos a dar una pequeña definición de, en realidad esta es una figura a nivel mundial, parte netamente de la Organización Mundial de Aduanas, en donde define el OEA, el CITIPAR, en este caso para Estados Unidos, y los diferentes nombres, terminologías que asume de acuerdo a los países que están implementándolo o ya lo tienen implementado, define como que es un operador de comercio exterior que de manera voluntaria cumple una serie de requisitos que lo identifican principalmente como un operador confiable y seguro. Esa es la principal característica de un OEA, respecto a todos los actores de la cadena logística de su comercio internacional. Y como tal, una vez cumplido todos los requisitos, recibe una certificación de la aduana de su país. Esto le va a permitir gozar de ventajas y facilidades en cuanto a sus operaciones aduaneras. En el caso de Perú, nosotros estamos, como los demás países, enmarcados dentro de la Organización Mundial de Aduanas. Ellos han sacado el famoso marco SAVE, que es el marco normativo que asegura y facilita el comercio global. Básicamente, rescatando de este marco SAVE, nos muestra dos pilares fundamentales. El pilar uno es la relación estrecha entre aduanas y aduanas, que es más o menos el reconocimiento mutuo que se otorgan las aduanas que tengan esta clase de programas implementados en sus países. El segundo pilar es la relación entre aduanas y las empresas. Ahí es donde descansa netamente la figura del operador económico autorizado. Loea en el mundo, bueno, tenemos, por ejemplo, según el mapa que les estoy mostrando, está implementado ya en Canadá, Estados Unidos, República Dominicana, México, Costa Rica, Colombia, Colombia, Guatemala, Argentina y Perú. Tenemos también en Noruega toda la comunidad europea, en Suiza, Jordania. Seguimos con China, Corea, Japón, Hong Kong, Malasia, Singapur y Nueva Zelanda. Cada uno con sus propias denominaciones, pero el común denominador es que es un programa que sale de la OMA en base a la confiabilidad de todo lo que es la cadena, la seguridad en la cadena logística. El OE en el Perú es de la misma forma ya centrarlo en que es un operador reconocido, en este caso certificado por SUNAT, por cumplir con los requisitos previstos en la respectiva normatividad. Lo va a identificar como un operador confiable que va a velar por su seguridad en la cadena logística y también va a contar con una serie de beneficios relacionados con simplificaciones de controles y trámites aduaneros. El marco legal para nosotros está, como les mencioné anteriormente, viene del marco SAFE de la OMA, ya desde la Ley General de Aduanas, nuestro decreto ley 10.5.3, ya iba anticipándose un poco y mencionando un poco la figura en el reglamento de la ley también, de la Ley General de Aduanas, ya se va precisando un poco más. Y en el reglamento de certificación de la OEA es donde ya nace, digamos, nuestro programa. Es bastante joven, recién del 2013, y complementando con nuestro procedimiento general, esto ya de nuestra superintendencia, nos va mostrando todos los lineamientos, requisitos, las características que el programa tiene. ¿Cuáles son estas características? En primer lugar, el acogimiento es voluntario, el trámite es netamente gratuito, el certificado está otorgado por SUNAT y está dirigido en este primer nivel a los exportadores, a los agentes de aduana y a los almacenes, recién como una etapa de implementación. Más adelante, nosotros tenemos pensado seguir incorporando, por ejemplo, a los importadores, a los agentes de carga, porque la idea de este programa es incorporar a todos realmente los actores de la cadena logística, que todos tengan en común la seguridad del comercio mundial. La validez de este certificado es de tres años y va a tener unas visitas de mantenimiento anual, unas auditorías de inspección que se llevan a cargo de los especialistas OEA. Los requisitos del programa OEA, tenemos cuatro criterios nosotros para lo que es la, digamos, el análisis, la evaluación de las empresas que gusten acogerse a este programa. Esto está contemplado en el reglamento de certificación de OEA, como les mencioné anteriormente, y vamos a revisar cuatro aspectos. El primero es que tenga la empresa un sistema de registros contables y logísticos que permitan la trazabilidad de sus operaciones. El segundo es un nivel de seguridad adecuado. El tercero, la solvencia financiera y patrimonial comprobada que la empresa debe de tener. Y el último es la trayectoria satisfactoria que la empresa va a tener en cuanto al cumplimiento de la normatividad vigente, ¿no? Tanto tributaria como aduanera. Para lo que es nuevo, para lo que es la parte de aduanas, ¿no? Para lo que es aduanas y para lo que es tributos incluso también, definitivamente el reto es esta parte de la seguridad. Porque los anteriores criterios, la parte de los registros contables, ¿no? La parte de la solvencia financiera, nosotros lo tenemos obviamente por la operatividad que llevamos con el sector privado, incluso dentro de nuestras bases de datos. Y por los múltiples regímenes que tenemos tanto en la parte de tributos como en la parte aduanera, lo tenemos implementado. Para lo que es la parte de seguridad, es en este rubro en donde el esfuerzo se ha plasmado y se ha llevado adelante, digámoslo así, en cuanto a implementar todos los estándares de seguridad mundiales, digámoslo así, y que son recomendados principalmente por la OMA. Estos requisitos de seguridad que nosotros estamos pidiendo a los operadores de comercio exterior de acá de Perú, nos lleva básicamente a pedir 10 puntos fundamentales, ¿no? Hay unos requisitos generales que nos detalla en nuestro reglamento. También tenemos requisitos de seguridad con relación al asociado del negocio que cada empresa pueda tener. Hay requisitos de seguridad física en las instalaciones, que siempre estamos también igual evaluando. Requisitos para el acceso físico de las personas a las instalaciones. Requisitos de seguridad de proceso de las mercancías. De igual forma, requisitos de seguridad del contenedor y unidades de carga. Requisitos de seguridad en el proceso de transporte. De igual forma, requisitos de seguridad del personal. Requisitos de seguridad de la información y del sistema informático. Y requisitos de entrenamiento en seguridad y conciencia de amenaza. Rápidamente les explico en qué consisten estos rubros de seguridad que nosotros evaluamos a las empresas que por ahora están participando con nosotros. Cuando decimos requisitos de seguridad con relación al asociado de negocio, ¿no? Esto es su cliente o su proveedor. Le pedimos a la empresa que tenga procesos escritos, digamos manuales, procedimientos, ¿no? Y que sean verificables en cuanto a cuando nosotros vamos a hacer la inspección física de las operaciones. Realmente lo que se haga esté escrito en los procedimientos. Y lo que esté escrito en los procedimientos, de igual forma, se realiza en la práctica, ¿no? Que no quede nada, digamos, suelto o, digamos, al azar. Que se designe también la responsabilidad de la carga. Todo esto es para el asociado de negocio. Cuando decimos requisitos de seguridad física en las instalaciones, observamos lo que es que tengan implementado, obviamente, mallas, puertas de accesos controladas, estacionamientos adecuados, buena iluminación en sitios en general y, sobre todo, en sitios críticos, ¿no? De igual forma, los requisitos para el acceso físico de las personas a las instalaciones, siempre estamos viendo que tengan las debidas identificaciones, que cuenten con revisiones, que tengan pases y, de ser posible, diferentes pases a ciertas áreas restringidas, incluso, ¿no? En requisitos de seguridad de los procesos de las mercancías, también estamos atentos a lo que es los procesos de los documentos y en lo que es reportar investigación de irregularidades que se puedan manifestar. Respecto a la seguridad del contenedor, bueno, desde que hemos visto el video, también tenemos igual violaciones o alteraciones en cuanto también a precintos de seguridad, en fin. Nosotros para acá ponemos inspección de los furgones que suelen hacer para lo que es el transporte, revisión de los sellos, de igual forma. En cuanto a la seguridad del personal, ¿qué requisitos siempre estamos revisando, no? Bueno, poner énfasis y que también estén sus debidos procedimientos, ¿qué verificaciones hace la empresa para contratar a su personal? Sobre todo personal que va a estar en áreas críticas, sistemas, despacho de la carga, por mencionarles ejemplos, ¿no? Un chequeo de historial de ellos y, sobre todo, los procedimientos de términos de vínculo laboral, ver si devuelven los pases, por ejemplo, o sea, tener realmente controlado esa parte del requisito, ¿no? En cuanto a los requisitos de seguridad en la información, ¿no? Y sistema informático es obvio, toda información en sistema informático es valioso y para eso verificamos que tenga un debido uso de contraseñas y cuánta información puede manejar dicho personal, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de nuestro operador económico autorizado para todo lo que es acá en Perú? En el hábito de SUNAT, por ejemplo, van a tener un punto de contacto con SUNAT, básicamente con lo que es de la superintendencia junta de aduanas, ¿no? Este va a ser un especialista OEA que mayormente es la persona que le ha hecho la verificación, la auditoría para lo que es la implementación o para que certifique. Una vez certificado, normalmente es quien se va a encargar de esta empresa. Al ser OEA, esta empresa va a bajar su nivel de inspecciones físicas en el tema de exportaciones porque va a reducir, ya ha sido chequeado previamente, entonces, por lo tanto, van a bajar sus niveles de riesgo para las áreas respectivas en aduanas. De igual forma, va a haber una reducción de tiempo en atención para determinados trámites de exportación, para regularizaciones de dams, por ejemplo, ¿no? Va a tener una atención preferente. Obviamente, la atención va a ser ágil en las acciones de control extraordinario que se presenten, por ejemplo, que suelen haber en los puertos, aeropuertos, ¿no? Al ser OEA y ser identificados como OEA, van a ser una atención ágil. El embarque, que también van a tener la posibilidad de hacerlo desde el local del exportador, ¿no? Y de igual forma, atenciones preferentes cuando hay contigencias o cierres de puertos o aeropuertos para lo que es las autoridades aduaneras, obviamente, ¿no? A nivel internacional, bueno, este es un producto realmente internacional. Perú es que lo está aplicando a la realidad, a los riesgos que nosotros llevamos como país, ¿no? Es una marca de calidad internacional, lo va a destacar hacia afuera como un operador confiable y seguro. A través de los reconocimientos, ¿no? De acuerdo, de reconocimientos mutuos que mencionaba el colega de CityPAC, es obvio que van a gozar en los beneficios con todas las aduanas que Perú pueda realmente comenzar a hacer estos reconocimientos mutuos. Por lo tanto, va a tener facilidades en las aduanas de otros países que lleguemos a tener los acuerdos de reconocimiento mutuo. En el ámbito comercial, las empresas van a tener el uso de la imagen de prestigio que raya el programa OEA. Van a tener oportunidad de contactar nuevos clientes y proveedores al conocerlos ya como una empresa segura y confiable. En el ámbito operativo de la empresa, al estar implementada con este sistema de orden de seguridad, les va a permitir mejorar su operatividad, ¿no? Respecto a tiempos, costeo de sus procesos y sistemas de seguridad. También le va a permitir a la empresa estar apta para otras certificaciones internacionales y, como les mencionaba anteriormente, la posibilidad de embarcar sus mercancías directamente desde su local. En el ámbito de la seguridad, es obvio, va a tener confianza y credibilidad con autoridades y otras empresas. protección de la imagen de su empresa, va a permitirle trazabilidad de sus procesos, va a contar con menos robos y pérdida de sus mercancías al estar implementado con esta seguridad. En el ámbito financiero, al haber tanto ahorro de tiempo, esto le va a generar un ahorro económico en los sobrecostos operativos principalmente. Y también hay que tomarlo en cuenta, el trámite de obtener esta certificación es totalmente gratuito, por ser del Estado. ¿Cuál es el procedimiento de toda esta certificación? La solicitud se hace a través electrónica en nuestra página web, con la clave SOL, y cualquier empresa lo tiene. Se hace un análisis documentario. Primeramente, una vez que ya lanzaron la solicitud electrónica, nosotros analizamos la documentación y los cumplimientos de los requisitos. Les estamos dando 15 días hábiles después de la solicitud para que nos presenten toda la información que previamente ya les estamos indicando. Va a surgir la figura de una aceptación o un rechazo. Digamos que esto está conforme y se ha aceptado la solicitud. Procedemos a ir a verificar las instalaciones de la empresa. Recién ahí vamos a ver netamente la parte de la seguridad que estamos abocados. Se hace un análisis nuevamente integral de los requisitos y sale un informe final. Consecuentemente, sale una expedición de una resolución y, por tanto, finalmente la empresa obtiene su certificado OEA. ¿Cómo es la forma de solicitar? Como les decía anteriormente, ustedes ingresan a la página www.sunat.gov.p, que ya muchos conocen, e ingresan, no tengo el puntero, pero bueno, donde dice SUNAT Operaciones en Línea, en la parte izquierda en el área tributaria, una vez escogido esta opción, ingresan a mis trámites aduaneros, acceden al formulario, llenan todos los datos que les están solicitando, completan los datos y solamente le dan enviar. Estos son los formularios que les aparece electrónicamente. Básicamente es información general de la empresa, los socios, hay una parte también de información, de los asociados de negocios, los principales, que ustedes son los que tienen que declarar. De igual forma, hay una pequeña parte de una información financiera para nosotros ahí, chequearles la parte de la solvencia económica y patrimonial que les estábamos refiriendo. También quiero agregar toda esta parte, por qué Perú tiene este programa OEA, por qué implementar un programa OEA y cuál es el beneficio que lleva tanto a la aduana peruana como a la empresa privada realmente. Para nosotros, la administración aduanera nos permite realmente gestionar el riesgo, gestionar lo que es el personal, gestionar lo que es toda la programación de riesgo, sacando bastante a lo que es los operadores OEA y centrarlo realmente en los operadores, o digamos en todo lo que es, que finalmente sean de alto riesgo. Esa es la parte básica para aduanas, de poder seleccionar y hacerles una atención incluso preferente a los OEA. ¿Me permite, para la rueda de preguntas, absorberle? O si desea, participe, no hay problema. Señor, sí. Sí, dígame. ¿Aló? Ya, ok. Una pregunta. Sí, dígame. Usted dice, la OEA y Canadá, por ejemplo de Canadá, si embarco o me embarcan un contenedor, ¿cualquier puerto de Canadá está en el programa de OEA y cualquier puerto de Perú está en el programa de la OEA o todavía no funciona así? Sí. Ahora, si yo embarco un contenedor que va a un país que no tiene OEA, simplemente no se puede, ¿cierto? Exactamente, le explico. Como les mencionaba anteriormente, este programa recién tiene un año. A la fecha, la aduana peruana tiene 10 operadores económicos certificados. Realmente, en un año es un avance bastante importante. Recién, a nivel ya de decisión de gobierno, desde el 2013 se ha realizado este acuerdo, se ha implementado, tenemos todas las bases legales y ya hay operadores certificados peruanos que son OEA. Entonces, lo que tenemos que hacer a partir de, digamos, ponerlo en el 2013, es ir haciendo una bolsa un poco importante para poder negociar con las demás aduanas, no solamente la aduana de Canadá, que también tiene el programa OEA. Estamos, el anterior colega, con su CityPad de Estados Unidos, negociar con ellos también. Y, bueno, y con los demás bloques, la Unión Europea, con Asia, como les digo, todos estos países tienen implementado el programa. Incluso, por ejemplo, Estados Unidos ya tiene reconocimientos mutuos con México, con Canadá, porque tienen el programa implementado hace bastantes años, ¿no? De la igual forma, la Unión Europea tiene sus reconocimientos mutuos entre ellos, la parte de Asia de igual forma. Entonces, lo que usted, a su pregunta puntual, que me decía, si usted sale con su contenedor hacia Canadá, por ahora no. Primero, tendríamos que, en principio, evaluarlo con todos los requisitos que el programa de nosotros le está requiriendo. Una vez certificado, ponerlo a la bolsa y luego hacer los reconocimientos mutuos, las gestiones entre países ya, porque esto es ya a ese nivel que se hacen todas las negociaciones, ¿no? En principio, como más o menos decía el colega de CityPad, ver que el programa OEA peruano sea similar. Nunca va a ser tampoco exactamente igual, pero sí tiene que ser similar en cuanto a cómo nosotros evaluamos y analizamos la seguridad de la empresa. ¿Cómo es que nosotros le decimos, por ejemplo, a Canadá, la empresa del señor, ¿cuál es su nombre? Aldo. Del señor Aldo, por ejemplo, es una empresa confiable y segura y por favor dale todas las facilidades, porque nosotros también vamos a hacer lo mismo con su operador de Canadá, porque de eso se trata el reconocimiento mutuo, ¿no? De que ellos nos validen a todos nuestros operadores y nosotros también validar por consecuentemente a sus operadores, ¿no? Que también se han certificado, obviamente. Una pregunta. ¿Qué significa que si me mandan un contenedor de Canadá para acá, cuando ellos lo registran como OEA, ¿qué significa que le van a dar un mejor cuidado en el camino? Así como esos ladrones que han estado ahí abriendo esa puerta, son problemas del gobierno, que no cuida bien los contenedores, no es problema mío ni del que vendió. Claro. O sea, es problema del almacén. Exactamente. O sea, es problema de ellos, es un problema que, o sea, en otras palabras también… Que puede suceder en cualquier lado de la cadena. ¿Qué tiene que ver conmigo? Ellos son los que tienen que pegar a su ladrón. Claro, a eso voy yo. Permítame explicarle. Ya. La idea es que usted se junte con operadores logísticos confiables y seguros como usted. Por ejemplo, ya le estaba diciendo que en Perú está implementado para agentes de aduana, que hay agentes de aduana ahorita OEA. Pues, por ahora seleccione a esa clase de servicios. También hay terminales de almacenamiento OEA. Certificados. Hay uno, lamentablemente en Lima todavía no, está en provincia, pero ya existe. Y los otros son los exportadores OEA que también ya han certificado. Tal vez tenerlos como el proveedor. La idea es que al final todos los OEA se junten y que vayan también creciendo los demás operadores. No solamente estos tres que le menciono. Que también salgan lo que es, por ejemplo, los agentes de carga, los agentes de transporte. O sea, que cada vez vaya creciendo. Usted ha visto, por ejemplo, debido al tiempo que ya lo tienen implementado ellos, en el modelo de CityPAT, la cantidad de operadores que ellos ya tienen, no solamente abiertos, sino certificados. Tienen puertos, aeropuertos, aerolíneas. Entonces, queremos llegar realmente a eso, pero estamos empezando ahorita con esas tres figuras, las que le mencionaba, agentes de aduana, exportadores y los terminales de almacenamiento por ahora. ¿Puedo hacer la consulta? ¿Ustedes ahora están trabajando con agentes de aduana o es independiente? ¿Perdón? Los agentes de aduana, por ejemplo, yo hago exportaciones, pero trabajo con un agente de aduana que me asegura todo. ¿No? Mis productos, esto, mi cliente paga un seguro y yo también. Entonces, mi consulta es si ustedes le hacen también servicio a los agentes de aduana por este momento o son totalmente independientes. Bueno, yo estoy viniendo de lo que es aduanas, de la parte del Estado, y nosotros no le hacemos servicio. Lo que hacemos es, le estamos dando la posibilidad a los agentes de aduana de que puedan ingresar a este programa. Ok. Entonces, ¿yo podría sugerir a mi agente de aduana? Por supuesto, por supuesto que sí, que nos pase la voz, porque es voluntario. Nosotros no podemos salir a decirles, a pesar de que hay muchas empresas que ya cumplen el requisito, pues ingresa, te escribo, no. Es voluntario, sí estamos yendo a hacer bastante difusión porque es nuevo, tiene que ser esta es una de las formas. Y les decimos eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que el programa realmente quiere? Quiere que seas una empresa confiable y segura. Permíteme ver toda tu parte de seguridad implementado, procesos. Por ahora hay un nivel en cuanto a la solvencia patrimonial y el financiamiento que estamos requiriendo, pero más adelante, de igual forma, como vamos a agregar también a otros operadores importadores, como les mencionaba, también de que baje ese nivel, de que llegue a empresas más pequeñas, porque no necesariamente tiene que ser una empresa grande, poderosa, digamos, segura, ¿no? Puede ser una pequeña y que tenga todo en orden, todo en control, ¿no? Que hasta puede tener procedimientos, no necesario que sea algo grande realmente. ¿No es que mi agente de aduana me va a adicionar un costo por tener el servicio de ustedes? ¿O sí? No. Bueno, no lo sé, no debiera. Solamente el decir que va a ser OEA para ellos es bastante… hay varias, si no me equivoco, hay como seis agencias de aduana, no puedo decirles el nombre, pero están colgadas en la página web, que ya son OEA desde el año pasado. Por ahí lo tienen, la verdad es que no sabía. Sí, están publicadas en la página web. Bueno, aparte nosotros lo pasamos a todas las aduanas operativas, porque la idea es que una vez que sean OEA, pues van a tener esta atención preferente, ¿no? Si no, dejaría de tener razón de ser el programa. Ok. Gracias. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy de la India y recién abrió desde ocho meses aquí en empresa. Ok. Y participé en la expoferia, último. Ya. Y luego me tenía salido una exportación sobre néctares, yo proceso de néctares naturales. Y fui para tomar esos requisitos para exportar y me dijeron que tu empresa es recién de seis meses, no puede exportar, tu empresa debe vigencia de cinco años o algo, y no entiendo esos son qué temas. Si usted puede dar alguna información sobre eso, por favor. Ok. O sea, le dijeron que su empresa tenía que tener, ¿cuánto tiempo? Disculpen. Algo más o menos cinco años de vigencia de tu empresa, ahí recién tú puedes exportar. Así es. Le explico, está en lo cierto, no son cinco, son cuatro. Y le explico por qué. Porque tenemos que tener un pequeño historial de la conducta de la empresa. Es como que una empresa nueva, recién la conocemos, no sabemos cómo va a operar, cómo se va a comportar en cuanto al cumplimiento de la normatividad, ¿no? En cuanto a la parte de su, cómo se llama, de su solvencia, no lo sabemos. En cambio, si viene una empresa que por lo menos tiene cuatro años de establecida, nosotros hacemos todo el análisis y justamente sacamos ya un lineamiento. Vemos que realmente es una empresa que tiene buena conducta. No quiere decir que tampoco, nunca hayan tenido una infracción aduanera o algo, pero hay tipificados ciertos, ciertas, ciertas, en la base legal que sí no deben de haber cometido contrabando, en fin, por mencionarle, ¿no? Y entonces eso nos permite ver cuál es su tendencia, cuál es su comportamiento en cuanto a estos criterios que le digo. Si es una empresa nueva, no podemos, es demasiado corto el tiempo para saber cuál es su tendencia. Por eso es que le están diciendo que sí tiene que tener por lo menos unos cuatro años. Nada. ¿Cuánto años de formación? Sí, efectivamente, porque le van a pedir información financiera, información de tres o cuatro años de la fecha que va a solicitar. Digamos que usted sea solicitar este año, le vamos a hacer un análisis de gabinete, obviamente, de su empresa. ¿Cómo es que se ha, cómo es la conducta, digamos, que ha tenido en cuanto al cumplimiento de la normatividad, no? Por eso es que le estaba más o menos mencionando también al señor. Milagros. A ver, lo que hemos visto en la grabación de video que usted ha pasado, lo que va a suceder cuando llegue ese cargamento al puerto de destino, es que lo van a volver a revisar, obviamente la aduana de ese país, van a descubrir no sé qué, lo que sea, el contrabando, este de ilegal, y le van a abrir un juicio penal al exportador en ese país. O cuando hay tratados de libre comercio que incluyen cláusulas legales, podría rebotar el juicio y ser abierto en el país de origen. Entonces, la pregunta es, el operador económicamente autorizado, ¿va a dar la cara en ese juicio contra el exportador? Porque obviamente él garantizó y que estaba vigilando el traslado, ¿no? Claro. Sí, buena pregunta. Mire, justamente, este programa es netamente, como todos los demás, como les decía, porque es un tema ya mundial, lo que es la seguridad mundial, va a suceder lo siguiente. Vamos a suponer que esto le está ocurriendo a la carga de un operador. Es realmente un ejemplo general, porque no estoy poniendo que sea, por ejemplo, en algún puerto peruano, o que eso le hayan abierto en el puerto de destino, porque la carga llega y todavía va a tener un día o dos días, dependiendo, ¿no? para que pueda salir. Entonces, exactamente. Entonces, finalmente, tiene que ver dónde es que está ocurriendo esta contaminación de la carga. Realmente, van a ver las investigaciones pertinentes. De lo que se ha visto es netamente un puerto, ¿no? Y tendríamos que ver en qué parte está ocurriendo esta contaminación. Al final, se llega a determinar. Se llega a determinar si esto viajó desde el país de origen, si es que se lo sembraron, vaya a saber dónde, pero sí se llega a determinar. El OEA tendrá que esperar, pues, qué es lo que pasa con esto, ¿no? Y si se determina definitivamente que esto salió de origen desde, no sé, su planta, más que todo, simplemente pierde el certificado. Porque el certificado se lo damos tres años, pero, como les vuelvo a repetir, tiene unas auditorías anuales en las que revisamos los estándares con los que se ha certificado. Suponemos que sí. Suponemos que sí. Respondiendo netamente a su pregunta, suponemos que sí. Depende ya, póngase usted que le pase eso, que usted sea una empresa OEA. A eso, ¿no? A eso llegamos. ¿Alguna otra pregunta? Ya casi estoy. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Continúo, entonces, ¿no? Para no alargar esto que ya… Bueno, les había hablado de los reconocimientos mutuos, ya les expliqué dentro de lo que es las preguntas, ¿no? ¿Por qué también queremos tener, eleva la competitividad del país? Al tener operadores confiables, y en buen número nosotros conocemos que el riesgo para Perú no es tanto el ingreso… también lo es, pero más es la salida de mercancías peruanas, ¿no? Sabemos de qué es y qué es lo que nos buscan afuera. Entonces, nos conviene definitivamente enmarcarnos dentro de esta figura. Porque nos refuerza también la seguridad de la cadena logística internacional, ¿no? Facilita, ¿no? Facilita, agiliza el flujo de igual forma. Y lo más importante, y que se está llevando a cabo, y ya lo vemos, es la relación que existe ahora entre el operador OEA y la administración aduanera. Realmente, al ser ellos una empresa OEA y al tener el contacto, realmente se flexibiliza bastante las operaciones, las trabas que ellos puedan tener. Cuando llaman las empresas al tener algún problema de conocimiento físico o alguna demora en los trámites de aduaneros, el contacto OEA realmente gestiona esta parte, ¿no? Llama a las aduanas operativas y, bueno, y básicamente es su labor. Es parte de lo que se han ganado realmente. Entonces, he corrido con la información. Espero les sea útil. Ha sido un gusto poder explicarles un poco más de este programa. Así que, gracias y buenas tardes a todos.